Gracias Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula Es, muy buenas tardes, saludos a tan solo unas horas de que arranque la edición número 13 del clásico de golf de Mayacobá. Vale la pena señalar que se ha vivido con lluvia y se ha vivido con alguna práctica poco normal, poco común, tomando en cuenta las condiciones que se tienen para esta época del año acá en el campo del camaleón. Vale la pena señalar que el día de hoy en conferencia de prensa, tanto Abraham Anser, el mejor mexicano ranqueado que está teniendo un año excepcional y Jason Day, el norteamericano, hablaron sobre sus impresiones, lo que esperan este fin de semana de este evento que se realiza aquí en la Riviera Maya. Un poquito de presión en la última ronda, como que sabía que venía jugando bien, sabía que tenía todo para hacer un muy muy buen papel y a lo mejor yo creo que me puse a lo mejor un poquito de presión extra. Entonces si estoy en esa misma situación, siento que voy a estar un poquito más relajado, no voy a pensar mucho en que tengo que hacer tres verdis en los primeros cinco hoyos o algo así, entonces voy a salir a jugar. Que fue lo que hice, de hecho, esta semana antepasada en China, en las primeras semanas anteriores a esa, como que sentí que venía de jugar muy bien el año pasado, sentí que te debía de quedar en top ten en todos los torneos que jugaba y obviamente no funcionó esa mentalidad. Tener un lugar en el Mayakoba Classic encajaba perfectamente, que me daba cinco días de la semana y después poder descansar y prepararme para tener un mejor resultado para Sydney, para estar listo. Pues hay parte de lo que se ha dicho, comentar que Abraham Anser saldrá a las 7.50 de la mañana, se espera entre un 60 y un 70% de probabilidad de lluvia y vamos a ver la intensidad. Si permite que se tenga como tal el arranque a esa hora o se retrase un tanto, vale la pena destacar que tanto jueves y viernes esperan lluvias, por tanto quizás se tenga que llevar a esfuerzos dobles el sábado para sacar como tal el corte y tener el fin de semana, el domingo, al ganador de esta edición número 13 del Clásico de Golf aquí en Mayakoba. Con imágenes de Uriel Rivas, reportó para la Fórmula Es, José Luis Cuevas.